6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. 7. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. 8. María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. 9. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice, 10. ¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios para dárselo a los pobres? 11. Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón. 12. Jesús dijo, déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura. 13. Porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. 14. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús. 15. En el corazón impuro, el simple gesto amoroso de una mujer puede resultar escandaloso. 16. Marta y María han recibido de Jesús el don supremo de la vida y se muestran agradecidas. 16. La respuesta a tan infinita gracia es un amor sin medida, auténtico y vivo, 17. Que no se esconde, sino que se difunde en el entorno para que todos puedan percibirlo. 17. El hedor a muerte ha cesado. 18. Con Jesús, el perfume de vida empapa la casa y los corazones. 19. No entienden que no es posible valorar a los que están lejos si antes no se valora al prójimo. 20. El espiral de muerte busca envolver al inocente. 21. La injusticia del poder no tiene límites. 21. Escribe Teresa de Lisieux. 22. Los cristianos más fervorosos, los sacerdotes, piensan que exageramos, que deberíamos servir con Marta. 22. En vez de consagrar a Jesús los vasos de nuestras vidas con los perfumes que en ellos se encierra. 23. Y sin embargo, ¿qué importa que se rompan nuestros vasos si Jesús recibe consuelo? 24. Y el mundo, aun a pesar suyo, se ve obligado a sentir el perfume que de ellos se desprende, 25. Y que sirve para purificar el aire envenenado que respira sin cesar. 24. Y sin embargo, ¿qué pasa? Gracias.